Navegando he pasado siete años Hoy me voy de este mar a despedir La ciudad que ha vivido en mis sueños Ya la veo y sus campanas a lo lejos puedo ir ¡Tierra a la vista! ¡Tengo una maletita fija y sucia! ¡Tengo un par de botas rotas en mis pies! ¡Tengo que abrirme paso con astucia! ¡Tengo que ponerme en marcha y triunfar de una vez! Mi riqueza sé que está en mi chocolate Ya es hora de que vean mi creación ¡Buena suerte, Willy! Tengo doce monedas y un sombrero ¡Lleno de ilusión! ¡Lleno de ilusión! Tu famoso gesto agante en cada calle El brandinos y el bar Parisienne Mapa de los restaurantes ¡Ah, gracias! Este mapa me orienta con detalle Eran doce mis monedas Ya me quedan solo diez Los mejores vegetales yo prefiero Son tres monedas, señor Estos precios yo sospecho que alto soy Si rompes mi calabaza, la pagas Tengo cinco, seis, siete... Sí, eso creo Son seis monedas y un sombrero Lleno de ilusión ¿Le limpio el abrigo? No, gracias ¿Lusión? No, déjame en paz Llegué en la galería gourmet Soñé en verla, yo no sé Es justo como dijiste, mamá Y hay mucho más Chocolaterías muy famosas hallarás Ya me vi, aquí es esto lo que quiero Voy de espejo, me voy al basurero Tengo mi chocolate y un sombrero Lleno de ilusión ¡Sí! Prohibido soñar despierto Multa, tres monedas Aquí todos lograrán ser exitosos Si trabajan y hay talento, eso dirán Pero no te dicen que ser angustioso Ver que tu docena de monedas no te durará ¿Le sobrará una moneda para pagar un lugar para dormir? Ah, claro Tenga, las que necesite Gracias Tengo una moneda y un sombrero Lleno de ilusión Alcá, las que necesite